Y aquí desde MyCon, en Wasabe, mandamos hasta Tío Caltiche este corrido, para todos mis tíos, mi tío Pancho, mi padrino Maye, mi tío Lupe, mi tío Jesús, mi tío Catarino, ahí les va, Anuel Juárez, y dice. En un ranchito en la sierra, feliz vivía Manuel Juárez, arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, Trabajando bien su tierra, poco sale a las ciudades. Monita estaba su chata, estaban recién casados, Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo, Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. Manuel encilla una yegua, también su potro más fino. Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino, Caramba, qué mala pata, qué jugada del destino. Un tipo grita en la calle, ay, qué rechulas caderas, No se refiere a la yegua, y esas sí son tiznaderas. Manuel le dio vuelta al potro, y el otro sacó pistola. Juárez herido de un brazo, el otro muerto echó bolas, Y en las patas del caballo, que Manuel Juárez adora. Juárez herido de un brazo, testigos hubo en el caso, Y aunque a Manuel apresaron, Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron, Mientras que calladamente, a los hícon sepultaron. Y en un ranchito en la sierra, Allá vive Manuel Juárez, Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades, Trabaja cuacos y tierras, ya no sale a las ciudades. Ya con esta me despido, señores, y le recuerdo una cosa, Que aunque sea humilde el ranchero, Hay que respetar su esposa.